¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día estupendo. Estoy tan feliz de estar acá con un nuevo video con ustedes. Si es la primera vez que ven esto coro, no olviden suscribirse y darle like si les gustó el video. Hoy les traigo un nuevo video y como habrán podido ver en el título, es todo sobre labios y labiales, o sea, qué colores te favorece, qué colores hay, qué tipos, qué tonos, los cuidados para los labios, todo. Así que si les gusta y si les interesa el video, espero que se queden. Así que sin más charla, porque si no se va a hacer muy largo, ¡vamos al video! El primer paso para cuidar nuestros labios es hidratarlos. Siempre hay que hidratarlos. Hay dos opciones para hidratar los labios. La primera opción es con labiales hidratantes que venden en cualquier farmacia o en cualquier tienda de cosmética. Y la segunda opción es con aceite de coco. Cualquier aceite de coco ustedes van y compran hasta en los supermercados, los venden. Vas a ver que va a estar solidificado. Agarrás un pedacito, es como mantequilla y te lo untás. Eso es bárbaro para hidratar. Ahora vamos a la primera opción, a los labiales. Les voy a traer tres labiales que yo tengo para hidratar y cuál uso y cómo lo hago. La primera opción de labial que les voy a traer es este, que es como una bolita. Este labial lo conseguí en CC. Ustedes saben en las cadenas de CC de venta de ropa interior. También venden algunos cosméticos. Y me valió poco más de 100 pesos. Por eso se ve así. Lo que me encanta de estos labiales es la formita porque son súper cómodos. Pero en especial este labial me parece que es un poco aceitoso. Es demasiado aceitoso. Te deja la boca como muy untada. ¿Me explico? Y siento que el labio no absorbe el producto, como pasa con otros labiales. Entonces la idea de hidratar los labios y de los labiales hidratantes es ponerte un labial que tu labio lo pueda absorber. La segunda opción de labial hidratante es este. Estos labiales son originales y son un poco más caros. A mí me los regalaron, pero sé que son más caros porque son como los originales. Son como los primeros que salieron en este tipo de labial. Cuando lo abrís se ve así. Ven que este no es tan aceitoso. Es más como mantequilla, ¿sí? Y lo que tiene este labial es que es curativo. Aparte de la estética o de cómo quieras ver tus labios, es curativo. Y eso es muy bueno. La única desventaja que yo le encuentro a este labial, que como pueden ver es de color rosa y tiene olor tipo a dulce. Cuando vos te los pones, el gusto es tan dulce. ¿Será que yo tengo como un rechazo a las cosas muy dulces? Entonces cuando me lo pongo y yo por ejemplo estoy hablando y hago esto. Se me siente súper dulce y es como un almíbar y eso ya no me gusta, por eso no lo utilizo mucho. Pero cuando tengo los labios muy lastimados, sí, porque es curativo y es muy bueno. La tercera y última opción, que es la que más me gusta y la que yo utilizo, son estos labiales de Nivea. Que también vienen con olor y gusto. Y perdón, olor, gusto no. Y tiene un leve colorcito cuando te lo pasás. La verdad que a mí es el que más me gusta y es el que utilizo porque no tiene sabor ninguno. Y eso para mí es bueno. Así que les voy a explicar cómo me lo aplico y cuándo. Lo que yo hago con el labial hidratante es, cuando me voy a maquillar, me lo aplico antes de empezar a maquillar. Y luego cuando termino de maquillarme me lo retiro para ponerme el labial de color que yo quiero. Entonces la idea de estos labiales hidratantes es que vos te los dejes por unos minutos para que el labio te absorba. Y lo que me gusta muchísimo de este labial es que te deja como un leve colorcito, aun cuando te lo retirás y te deja como los labios carnositos. Ven que es como que te revive los labios. Me encanta. Ven que ahí me retiré el lado de abajo y tiene como un leve color. Aun así el labio te lo deja mejor. Te lo deja súper hidratado. El segundo paso para tener unos labios saludables es exfoliar. Sí, como nos exfoliamos la cara, no debemos exfoliar los labios. Hay tres opciones para exfoliar los labios. La primera opción es comprarte un exfoliante ya de farmacia o de tienda de cosméticas ya hecho, te lo pasás y te exfoliás. La segunda opción es hacer tu exfoliante casero, que es con azúcar y miel. Agarrás un frasquito y pones un poquito de azúcar, un poquito de miel y te exfolias los labios. Y la tercera opción, que es la que yo utilizo y les voy a estar mostrando cómo lo hago, es tomar tu labial curativo y un cepillo de diente y empezar a exfoliar. Yo los labios me los exfolio más o menos dos o tres veces por semana, porque casi siempre me los exfolio cuando me maquillo y es eso lo que me maquillo más o menos por semana. Lo que hago es pasar mi labial y con mi cepillo, obviamente un cepillo que solo utilices para esta actividad y esté limpio. Cuando termines no hace ni falta que te limpies, porque cuando vos exfolias el producto se va metiendo en los labios. ¿Para qué sirve exfoliarse? Bueno, primero que nada para activar la circulación de nuestra sangre en los labios. También nos va a servir para que sacar todos esos pellejitos que nos quedan. Yo personalmente soy una persona que tiene los labios súper secos. Esto lo hice ayer y hoy ya tengo todo cuarteado y pellejitos. Entonces nos va a servir para eso. Y también nos va a servir para que nuestros labios se vean más saludables, un poquito más hinchaditos, más grandes. No sé si han visto que han salido un producto para tener la boca más grande, que es una especie de tapita que vos succionás y a los segundos o al minuto ya la boca, el labio te queda mucho más grande. Eso yo lo veo mal porque estás esforzando que tu sangre se vaya muy rápido a los labios y no creo que eso sea muy bueno. Sin embargo, con la exfoliación vos empezás a activar la circulación de a poco y eso es mucho mejor. Ahora vamos a hablar de los labiales. Hay muchísimos tipos de labiales hoy en día. Hay labiales mate, labiales con glitter, labiales con brillo, gloss, galácticos. Se hacen de todo en los labios hoy en día. Yo les voy a presentar dos opciones distintas que son como las más ejemplares y como las que más se utilizan, que es los labiales mate y los labiales con brillo. A mi gusto personal me gustan los mate. Obviamente ambos tienen ventajas y desventajas. Vamos primero con los labiales con brillo, que son estos. Este es un labial con brillo. ¿Está? Para hacerles más sincero, el labial con brillo es el que se utilizaba antes porque antes los mates no se usaban tanto y no eran tan furor como ahora. Entonces un labial con brillo es un labial normal, como quien dice. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene el labial con brillo? Bueno, a mi personalmente no me gustan los labiales con brillo, ni los gloss, ni nada de eso. El labial con brillo te puede venir en dos presentaciones. En barra como este, y si no en gloss que son como esos brillitos que muchas veces no tienen color o tienen un leve color, que vienen con aplicador, vos los sacás y son tipo líquido. ¿Qué ventaja tiene el labial con brillo? Bueno, que no te va a resecar tanto los labios, porque es como más hidratante, pero cuando vayas a una fiesta o a un evento, siempre te va a quedar la marca en un vaso, en un sorbito, vas a dar un beso y te va a quedar la marca. Eso es lo malo de los labiales con brillo. El labial mate es todo aquel labial que no tiene nada de brillo y que es totalmente opaco. En estos últimos años, todo lo que es mate se ha puesto mucho de moda, ya sea en las uñas, en sombras, en labiales, en todo, hasta en polvos compactos. Yo tengo que admitir que desde que salieron los productos mate, mi vida cambió, porque me gustan muchísimo más y más como se ve y como todo. Pero obviamente, como el otro labial, tiene sus ventajas y sus desventajas. Los labiales en mate pueden venir en dos presentaciones, en tres, pero la tercera no la tengo. Puede venir en barra, así como este. ¿Ven? Que no tiene nada de brillo, es totalmente opaco. Puede venir así, como el otro gloss, la otra presentación de gloss, que es tipo líquido, pero se secan mate. O puede venir como en una especie de tarrito que es como un polvo, pero cuando vos lo pones en los labios se vuelve mate. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, a mí en particular la ventaja que le veo al labial mate es que no se anda transfiriendo. Por más que vos tomes de un absorbito, que es un beso, lo que fuese, el labial no se va a transferir y eso es bueno porque vas a saber que el labial está fijo ahí. Es más, muchos cuestan muchísimo sacar luego. La desventaja que le veo al labial mate es que te resecan muchísimo los labios porque no tiene nada de hidratante. O sea, seca el mate y es como un pegote que se queda ahí. Sin embargo, hay opciones como estos en barra que vende Avon, que yo tengo una colección bastante grande y creo que le hice reseña en un video, que al aplicarlo... Al aplicarlo se ve mate, pero en realidad es súper cremosito. Yo puedo hacer esto y el labio está hidratado. ¿Qué pasa con este labial? Me encanta por eso, porque es mate, pero sin embargo no te reseca. Pero obviamente algo de transferencia tiene porque no queda totalmente pegado. ¿Ve? Sin embargo el líquido mate sí queda fijo y no se mueve, pero es el que te reseca un poquito los labios. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de colores que hay. También en tonos hay muchísimas opciones. Yo les voy a dar, como dije, las más ejemplares o las que más se utilizan, que son por un lado el nude y por un lado los colores vibrantes. Cuando hablamos de nude, que en mi caso particular son como que los colores que más me gustan, son colores como más colores pasteles, más colores, no tan colores como rojo, así vibrante. Obviamente les voy a mostrar unas opciones. Estos son labiales nudes, ¿ven? Y lo que tiene el labial nude que te va a permitir hacerte un ojo cargado. Por ejemplo, si tú quieres hacerte un smokey eyes en negro, vas a poder aplicar un labial nude. Ahora, cuando hablamos de colores brillantes, son colores que de lo contrario te permiten hacer unos ojos un poquito más tranquilos. Como yo tenía ahora que tenía rojo en la boca, pero mis ojos están tranquilos. No podés hacer un smokey ahí y ponerte un color vibrante. Colores vibrantes son todos estos colores así, ¿ven? Este es un bordó, rojo, amarillo, azul, todos esos colores vibrantes, colores que no son pasteles. Ahora les quiero hablar un poquito de qué colores nos favorece según nuestro tono de piel. Bueno, voy a ir a tres opciones de tono de piel para no esplayarme mucho y que el video se haga muy largo. Si sos una persona blanca, como me pasa a mí, que sos un fantasma, que sos asparín, la mayoría de los colores nos quedan bien. Por ejemplo, un rojo te va a sentar bien, un nude te va a sentar bien, así te pongas un negro no te va a quedar mal porque la piel blanca sí contraste más. Si sos una persona más morenita, pero no llegas a ser súper morocha, te van a ir bien los colores. Por ejemplo, un nude por ahí, un marroncito te queda bien, un rojo no porque te va a contrastar mucho, te va a quedar bien un brillo labial. Los brillos labiales son excelentes para hacer las pieles morenas, te va a quedar bien un coral. Ahora, si tú sos una persona que es morocha, te van a ir bien los colores. Los brillos también, esos son geniales, un violeta, un púrpura, esos quedan excelentes. Te va a ir bien un bordón, un borgoña, muchos colores así. Un color que no le queda bien a ningún tipo de piel, ni siquiera a la piel blanca, es por ejemplo este nude. Los nude tipo corrector, color así, no quedan nada bien porque parece que te resalta toda la boca, que te borra la boca. Es espantoso, yo cuando me probé este casi me da algo. Y un color que les queda a todo tipo de piel es, por ejemplo, el brillo labial. Les va mejor a las pieles morena y morocha, pero a la piel blanca también le queda bien. ¿Qué pasa cuando tus labios son muy finos y querés hacerlos un poquito más grandes? Tienes que saber que obviamente si tenés unos labios finitos no podés hacértelos por acá. A ver, podemos agrandar un poquito tus labios, pero no exagerar, porque tiene que ser cuerdo con tus facciones de la cara. La primera opción es tapar tu boca con base o corrector, porque eso te va a permitir, como quien dice, borrar tu boca y poder dibujar una nueva y un poquito más gruesa. Acuérdense que maquillar es arte. Muchas veces queremos que nuestro labial dure más tiempo. Tengo dos opciones para esto. La primera opción es poner una capa de hidratante, luego una capa de base o corrector y luego aplicar nuestro labial. Y eso va a hacer que nuestro labial dure muchísimo más tiempo. Y la segunda opción es rellenar con un delineador. En este caso, yo tengo este de este color y se me acaba de romper la punta. Pero lo que hacemos es empezar a delinear y luego rellenamos todo. Aplicamos nuestro labial y eso va a hacer que nos dure más tiempo. Otro truquito para hacerlos más grandes es poner un poquito de iluminador. Y para terminar les voy a traer estos últimos dos tips super bellos. Muchas veces nos vamos a una fiesta y nos aplicamos nuestro labial favorito. Pero nuestro labial nos traiciona. Y si está suficientemente a comer... Manchándonos todos los dientes. Entonces tengo un truquito que no se precisa nada de plata para que esto no pase. Con nuestros dedos vamos a retirar todo el exceso. Y ahí como podrán ver... En este caso quedó poco exceso. Retiramos todo el exceso luego de aplicarlo y ya no va a pasar nada de manchaduras de dientes. Último truquito y tips que les traigo es cuando... Vamos a comprar un labial. Nos encanta ese color tan divino que vimos pero no es mate y no hay. No se desesperen. Lo compran igual y yo les voy a dar un tip para volverlo mate. Para que no transfiera tenemos dos opciones. Quitar el exceso. Y ahí queda totalmente mate. O la otra opción es poner un papel y con polvo compacto matificado. No transfiera absolutamente nada. Una cosa es que si tienen... Fueron a comprar un labial y solo hay mate y no hay con brillo. Pero ustedes lo quieren con brillo es poner su labial mate y aplicar el hidratante arriba y miren como queda. El último tip es que algo que me funciona muchísimo a mi para sacar estos labiales que son super duros de sacar porque se pegan. Es poner el hidratante arriba y luego pasar la toallita desmaquillante y sale bárbaro. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Lo tuve que grabar dos veces porque la primera vez que lo grabé me había salido todo el sonido del ventilador y me quería morir. Se me hizo re largo. Así que nada, espero que les guste, que les guste. Puedan darle like y suscribirse. Que me ayudan muchísimo y me hacen saber si a estos videos les gusta. Y bueno, nada. Nos vemos en un próximo video. Y muchas gracias a todos por mirarme. ¡Gracias!